¡Hola chicos! Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Y bueno chicos, el día de hoy quiero traerles una primera impresión sobre esta paletita que tengo aquí, que la vamos a estar probando juntos porque la voy a utilizar completita, tal cual como aquí se dice que se debe de utilizar. Obviamente aquí ya la utilicé, de verdad no les voy a ver la cara, pero hagamos como que no porque apenas lo van a ver. Este es el producto que vamos a estar probando hoy, así que si quieren saber un poquito más de él, los invito a que sigan viendo este video. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan para que estén al pendiente de los videos que les voy a estar subiendo. Al igual que si les gusta el video chicos, no olviden darle manita arriba y de comentarme en la parte de abajo lo que ustedes quieran, ¿sale? Así que comencemos. Quiero explicarles primero chicos porque les quiero presentar la nueva serie que va a haber en este su canal. Mi nombre es Aiza y quiero darles la bienvenida a mi canal para aquellos que sean nuevos en él. Voy a comenzar a hacer una pequeña serie todos los viernes donde estemos probando cositas o productos nuevos y ver qué tal funcionan durante el día. Entonces va a ser un poquito como primera impresión más vlog porque me los voy a estar llevando a donde tenga que ir ese día. Así que vamos a comenzar el día de hoy con esta paletita que es la paleta de edición limitada de Hourglass. Esta paleta salió en diciembre me parece o en noviembre. Hourglass casi todos los años saca una paleta especial. Creo que comenzaron el año antepasado en el 2015 que fue una en color café. Se las voy a dejar por aquí para que vean cuál es. Y este año sacaron esta paletita que tiene y da el efecto de que es mármol. Aquí la van a ver, la van a estar viendo ustedes. Como pueden verlo el empaque está precioso. Parece o simula como si fuera un tipo de mármol blanco así súper bonito. Pero no lo es chicos. Este es plástico. O sea tal cual. Pero de muy muy buena calidad. Me gusta este producto porque a lo que he visto el otro empaque, el que es como si fuera un espejo. Creo que se quedan mucho los dedos marcados en él y con este no pasa esto. Además de que se ve súper elegante, súper bonito. Esta paleta contiene, como pueden ver, el polvo más grande que se ve aquí en la paleta. Para sellar tu corrector o absolutamente todo tu rostro. Este es el número uno. Y se llama Finish Powder Surreal Light. Los otros dos que ven en la parte de arriba son dos blushes. El primero se llama Blush Surreal Glow. Y el segundo se llama Blush Surreal Effect. El cuarto, como pueden ver, se supone que es un bronzer. Aunque en lo personal lo veo algo extraño porque trae un poquito de tonalidades amoratadas. Pero bueno, vamos a ver ahorita cómo nos va con él. Y este es Bronzer Surreal Bronze Light. Y el último, chicos, en la parte de la esquinita inferior derecha, es un iluminador que se llama Strobe Powder Surreal Strobe Light. Así que bueno, chicos, esta es la paletita como viene. Esta marca se caracteriza muchísimo por sus polvos y la textura en ellos. Que se supone que traen una terminación súper aterciopelada. Y sí es cierto. Es un producto que no se siente ni en crema, ni en polvo, ni algo muy extraño. Es polvo pero se siente muy, muy aterciopelado. Súper bonito. Y todos sus polvos se caracterizan por darte una luminosidad. Que se te vea fresco, sano tu rostro. Que no te quite esa terminación piel en tu maquillaje. Al contrario, creo que incluso estos polvos no te resecan para nada el rostro. Que eso suelen hacerlo los polvos normales o convencionales en el maquillaje. El empaque sinceramente está hermoso. No se puede decir lo contrario. Y ustedes saben que yo normalmente no utilizo polvo para sellar mi maquillaje. Esta marca es una marca que algo que me gusta muchísimo de ella es que es Cruelty Free. Diario me asusto porque creo que el micrófono está apagado y no. Sí, sí está prendido. Vamos bien. Es una marca Cruelty Free que la verdad eso a mí me encanta. No es el producto para nada más económico. De hecho, de los polvos es de los polvos más caros que maneja Sephora me parece. Así que bueno, vamos a comenzar probándola. Voy a comenzar sellando todo mi rostro con este que está aquí, ¿sale? Incluso el área de las ojeras. Ok, no sé si se alcance a notar en la cámara, pero como pueden ver tengo ahorita un glow pues mayor de lo que da una base. Y es porque estoy utilizando esta de Maybelline, la Fit Me de Maybelline. Me gusta mucho esta base porque cuando traigo el rostro seco me ayuda muchísimo a que no se me agriete. Y sobre todo que no se vean esos lugares secos. Entonces me encanta porque es la base que utilizo cuando traigo así el rostro. Y ahorita lo traigo algo seco. Entonces no sé si alcanza a ver, pero en la parte de arriba traigo un brillo pues extra. Porque generalmente pues las bases no te dejan tan tan glow ciertas bases. Y esta sí. Aquí ya me estoy poniendo el polvo y no sé si lo noten, pero no quito esa luminosidad y eso me gusta. Y con este en forma de puntita voy a estar sellando mi corrector. Creo que la cámara sí lo está captando porque yo lo alcanzo a notar en la pantallita. Pero se nota súper luminosa la piel. No sé si la ven. Ese acabado chicos, a mí en lo personal me encanta. Me encanta que las bases tengan una terminación de piel. No de que te dejen la piel súper seca o súper mate, que se vea tan mate, que se te vea acartonada. Así que voy a comenzar a aplicar el bronzer. Voy a estar utilizando esta brochita que es como baladita. También termina un poquito en puntita. Lo ven ustedes también, ¿verdad? Esto definitivamente no es un bronzer, chicos. Parece que me apliqué un blush como contorno, literal. El acabado es bonito, el tono es muy bonito, pero definitivamente es muy bonito para un rubor. Entonces chicos, como quien dice, esta paleta no trae dos rubores, sino tres. Este definitivamente no es un bronzer. ¿Cuál será el que pruebe en este momento? Voy a poner un lado de uno y un lado de otro y después los voy a combinar para ver cómo se ven. ¿Sale? Voy a comenzar aplicando el más bajito. El color es muy bonito. Este blush queda con cualquier cosa. Se ve súper, súper natural. Ahora voy a agarrar el más fuerte. Con este me voy a ir bajita en la mano porque lo veo algo encendido. Sí, definitivamente ahí se ve la diferencia. También es un color súper, súper bonito, pero pues obviamente así te tienes que ir con la mano más bajita porque si no vas a quedar como Heidi. Así que lo que voy a hacer es mezclarlo pues para que queden igual. Me voy a poner del fuerte un poquito aquí. Y por último voy a estar utilizando el iluminador que es este de la esquinita y vamos a ver qué tal. Ok, definitivamente es un iluminador muy, pero muy sutil. Pero definitivamente se ve muy bonito. Oh my God, creo que sí quede un poquito como Heidi. Voy a traer la esponjita para quitar un poquito todo ese exceso, ¿sale? Ok, creo que ahí estamos. Ok, pues así es como se ve, chicos. Les voy a hacer un acercamiento para que vean. Bien. Cada parte, cada detalle. Pues ahí les va mi veredicto hasta el momento. Porque me los voy a estar llevando al ratito a las cositas que esté haciendo. A ver si me ayuda a que el maquillaje me dure más o si al rato se me ve grasoso o no sé. Vamos a ver qué tal se transforma de cómo se ve en este momento hacia al rato, ¿sale? Hasta el momento, chicos, me encanta la terminación que deja. Se ve súper, súper luminosa, súper sana la piel. Eso a mí en lo personal me encanta. Definitivamente lo único que le veo en contra es de que no sé en qué mundo cabe que crean que este es un bronzer. Definitivamente no. Aquí, literal, parece que solo traigo un poquito más de blush de lo que normalmente utilizaría. O mejor dicho, que la aplicación la hice más abajo. Entonces, eso es lo único. El iluminador se ve súper sutil, pero es de esos iluminadores que para el día a día o como el maquillaje que les dejé la semana pasada. No, ¿cuál semana pasada? Esta semana. O como el maquillaje que les dejé el viernes pasado de Make Up No Make Up. Creo que este iluminador sería perfecto para eso porque se ve súper natural y se ve muy, muy radiante la piel. Así que, bueno, chicos, así vamos hasta el momento. Yo los veo al ratito, ¿sale? Hola, chicos. Les cuento que estoy aquí en la plaza porque voy a comprarme unos lentes. Entonces, como me paso mucho tiempo editando, se me está cansando demasiado la vista. Entonces, necesito unos lentes que tengan un filtro especial. Y, pues, el maquillaje se ve de esta manera. La verdad es que he pasado muy poquito tiempo desde que lo apliqué, aproximadamente una hora y cachito. Pero hasta ahorita vamos en este momento. Y ahorita me dicen qué tal se me ven, ¿sale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, chicos. Miren con quién vengo. Les presento a mi primo, que próximamente lo van a estar viendo en el canal. No les voy a decir de qué para que sea sorpresa. Aunque creo que es demasiado obvio. Pero bueno Así es como Espérenme que me voy a hacer la escalera y me parto el queque ¿Cómo es mi maquillaje? Bien ¿Sí? Ay, ay, ay ¿No se me ve como cuarteado ni nada? No ¿No? Ok, hasta el momento se ve como si nada Ahorita vamos a entrar al cine a ver La de la rosada de cero, ¿qué? La del perro La de tu rosada de cero O algo así, esa del perrito súper tierna Entonces ya saliendo, pues ya Si hubiera sido un preview de labial hubiera estado bueno Porque aquí de aero vengo a la engorda Y pues hubiera sido buena prueba Pero bueno, hasta el momento vamos bien, ¿sale? Nos vemos al ratito Bueno, ya terminamos de ver la película ¿Y qué te pareció la película? Buena, a ti ¿Por qué? ¿Será porque terminamos chillando? Entonces para dónde es el sentido aquí Es para... Sí, para acá Sí, vamos bien Bueno, les contamos que terminamos chillando La película está muy buena Para aquellos que la quieran ir a ver Algunas cositas que no nos terminaron de convencer Pero yo les voy a decir que para que la vean Y sí chillamos como tres veces En toda la trama La que más me había hecho llorar Era la de siempre a tu lado Pero Chillar bien Esta como que te hace chillar en tramo Entonces es algo extraño Pero bueno Hasta el momento creo que va súper bien El maquillaje no se me ha gritado para nada Nada más en la zona de aquí un poquito Pero nada más del lado izquierdo Entonces está muy raro Pero él tiene la culpa porque me ha estado riendo mucho Entonces no sé si también tiene que ver eso Porque lloraste, ¿no? Ay, porque lloré Pero bueno Creo que hasta el momento Vamos bien ¿Quieres hacerlo? 8.57 8.57 Entonces pues todavía Yo creo que el último Ya se los hago a la otra Bueno, aquí ya se ve Un poquito la luz Es porque venimos con la luz del coche Pero bueno Aquí les cuento que Mi primito viene con cara de puchi Porque dice que viene todo de maquillaje Porque ¿Qué te pasa, mami? Estoy a estar en 10 minutos Está enfermo y esguinzado Aparte, o sea, está como chiquito ¿Te supieres? Ah, chiquito Ah, bueno, se cayó Y lleva ¿A cuánto hace que te caíste? Hace una semana No más Como 10 días O sea, 10 días Y apenas ayer salió El chiquito Pero no conforme a eso Yo hubiera podido salir antes Pero le dio una Griponon ¿Un gripononon? ¿O no? Una gripononon Pulmonía Ah, entonces pulmonía Y estuvo 5 días Con fiebre Y toda de maquillaje El chiquito Pequeño De aquí Entonces, bueno Ya, para que sepan Dicen que si ven su cara Toda la cara Es por eso Es por eso Ok, chicos Ya esta es la última revisión Son las 12 y media De la noche Y aquí traigo Y aquí traigo Un espejito Pues para mostrarles Y para yo mismo Irles diciendo Lo que veo Sé que la luz Y la cámara No van a ayudar Para nada En este propósito Una disculpa Por eso Pero hace tiempo Se me rompió El display De este celular Y desde que se lo cambié Nunca volvió a verse De la misma manera La cámara Así que bueno Hasta el momento Chicos Puedo decir Que el terminado Se ve muy bonito Sigue estando Muy suave Muy Se sigue viendo Muy sano Muy luminoso Pero no graso Eso me encanta No me salió brillo En todo el día Como pueden verlo Y hablemos De los desgastes Que veo En este momento No sé si alcanzan A percibir aquí Algo rojito Es porque ya no traigo Base en eso Pero creo que es más Porque me rasqué Al parecer Me traje Pues la base Está eso Y en la parte De la nariz Creo que no se va A alcanzar A notar Mucho No No Definitivamente Creo que no se va A alcanzar A notar Pero ahí es donde Más tengo Un desmanecimiento Ya notorio Eso no puedo Echarle la culpa Tanto al polvo Porque sé que es una base Que no me dura Tantísimas horas Es más Una base Como tipo serum Muy ligera Que la verdad Me gusta mucho El terminado Sobre todo Porque no me enfatiza Las zonas secas Cuando las traigo Y al principio Del video Les comenté Que traigo ahorita Mi piel Como muy deshidratada Y si traigo Ciertas zonas Por ejemplo Aquí alrededor De los labios Y en ciertas zonas Que traigo lugares Muy muy secos Entonces tenía miedo Si les vibra Es porque me están Llegando mensajes Tenía miedo De que al utilizar Una base Un poquito más pesada Que sepa Que me duraba Hasta el final del día Una vez que aplicara El polvo Se volviera Como pastoso O se volviera Como Pues que enfatizara Más Esas zonas Resecas Y pues no podía Echarle la culpa Al polvo Entonces pues Terminé eligiendo Esa base Para que no Pudiéramos Echarle la culpa Siendo que soy consciente Que no me llega Al final del día Lo que sí puedo Al lavarle Al polvo Es que hizo Que durara Más del tiempo Que normalmente Me dura Esa base Eso también Lo puedo decir Todo lo demás La verdad En el rostro Se ve súper bien Otra cosa que tengo Que fue algo Medio extraño Esta comisura De aquí Si la traigo Marcada No sé si se va Alcanzar a notar O la diferencia Entre una y otra Aquí no traigo Absolutamente Nada marcado Pero este lado Si tengo aquí Pues la marquita Lo que me gustó Mucho Es que Sellé mi corrector Con el polvo Y no se me marcaron Para nada Las líneas de expresión Como ya también Les había comentado Suelo tener El contorno De ojos Muy deshidratado Me lo he estado Tratando Tanto con cremas Con mascarillas Etcétera Y la verdad Es que me guarda Muchísimo De hecho Ya llevo un tiempo Que no se me craquela Para nada En esa zona El maquillaje Ni el corrector Ni nada Pero de nueva cuenta Ya no utilizo polvo Para sellarlo Simplemente Mi base Y hasta ahí O el corrector Y pues tenía miedo De que ahora Utilizando de nuevo Polvo Si enfatizara Esa zona Y se me volvieran A marcar las líneas Pero no Eso quiere decir Que es muy bueno Porque es un polvo Que realmente No reseca Eso me gusta mucho Hablemos De pues los demás Productos que vienen En la paleta Que vienen siendo Los rubores El bronzer Y el iluminador Sale Hasta el momento Creo que sigue habiendo Restos Del iluminador No sé si se alcance A notar aquí Obviamente No está para nada Como apliqué todo Al principio En ninguna De las tres El rubor Sigue habiendo Ahí Pues rastros Se pudiera decir Y del bronzer Ese definitivamente Creo que desde hace rato Desapareció Ya no hay rastro De él Ya no hay nada Pero bueno Chicos Aquí es algo difícil Y creo que No sé si fue un día Muy bueno Para ponerlo a prueba O muy malo Porque no le hice justicia En realidad Pero bueno Al ir al cine Y ver esta película Que la verdad Sí Ustedes saben Entre la chilladera Al agarrar El quitarte You know La verdad Sí me traje Y estoy segura Que me traje Producto O por lo menos Que lo desvanecí Lo que viene siendo El iluminador El rubor Y el bronzer Me he estado tocando Mucho el rostro Y eso ha sido Sin querer Chicos Porque se me olvida Que estoy grabando Pues la primera impresión Y la verdad A veces Sí suelo agarrarme El rostro Yo sé que es muy malo Porque incluso A veces nos infectamos La cara con las bacterias Que traemos Pero ¿Qué puedo decir? Soy culpable Entonces creo que ahorita Ahorita todavía Llegué a mi casa Cené Todavía vi otra película Entonces creo que ya es Ha sido demasiado tiempo El que me he tocado El rostro Y para eso puedo decir Que el que siga Viendo vestigios Tanto del rubor Como del iluminador Ya es ganancia Pero bueno chicos Como siempre les digo Saben perfectamente Que ustedes son Los últimos jueces Porque por eso Les mostramos Esta imagen Al final Para que ustedes mismos Puedan ver El resultado final Sin que tengamos Que decirles las cosas Y ustedes lo vean A mi parecer Me gustó muchísimo Este polvo No me resecó Lo que suelen hacer Otros polvos Pero esa es Totalmente Mi opinión Así que se los dejo A su criterio Y déjenme en la parte De abajo Que opinan Si les gusta Si la tienen Si les gustaría tenerla Lo que ustedes quieran Platicarme en la parte De abajito Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Pero sobre todo Que les haya sido De mucha ayuda Yo los veo Para el próximo video Y les mando Un beso enorme Hasta la próxima Chicos Bye Bye Chau Chau